Yo quiero bailar un son Como lo bailaba al día Cuando estaba celebrando Sus quince años el otro día Yo quiero cantar un son Yo quiero cantar un son Como lo canta el sonero Cuando el lege está gozando Una rumbita al son de los cueros Para gozar El ritmo que yo le traigo Yo quiero como el sonero Cantar la rumba que dice así ¡Ay qué bueno! Ahorita mismo voy a cantar Que Franklin Park te le va a inspirar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Que venga todo pecha candela Que venga todo pa' descargar Que va Yo quiero bailar Yo quiero gozar Ahora un saludo pa' Mayagüenza El colegio plan Y pa' usted también Verá Yo quiero bailar Yo quiero gozar Una rumbita al son de los cueros Para que mi gente pueda bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Oye rojita se la comió Oye rojita se la comió Escucha mi ritmo Que vacilón verá Yo quiero bailar Yo quiero gozar Que mira el flaco Que está cantando Y el que ama el bajo Van acabando Que baja Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar You're bailar Short rez Lo championships Oh bears Sigo Gracias.